La traición de un hermano La traición de un hermano Lo que nunca me esperaba Fue posible para mí Vuelvo a casa muy cansado De tanto andar Viviendo con los animales Y lo encuentro en mi cama Abotando con aquella Que algún día tanto amé Y lo encuentro en mi cama Abotando con aquella Que algún día tanto amé Querido hermano No te conozco ¿Cómo has podido Así traicionarme Y sé matarte No te lo niego Como a un cobarde No hay que decir Con estas manos Ansia matarte Mas me di cuenta Que te quería Tal vez un día Pueda perdonarte Que esa ingrata Que la ayude Señor Tengo el alma Intrincancida Y el corazón Destrozado en mil pedazos La traición de un hermano Lo que nunca me esperaba Fue terrible para mí La traición de un hermano Lo que nunca me esperaba Fue terrible para mí Vuelvo a casa muy cansado De tanto andar Liviando con los animales Y lo encuentro en mi cama Abotando con aquella Que algún día tanto amé Y lo encuentro en mi cama Abotando con aquella Que algún día tanto amé Querido hermano No te conozco Como has podido Así traicionarme Y sé matarte No te lo niego Como a un cobarde Me alejé de allí Con estas manos Así matarte Mas me di cuenta Que te quería Tal vez un día Pueda perdonarte Y esa ingrata Que el mundo le dio ¡Suscríbete al canal!